hola jóvenes y jugadoras y bienvenidos a mi canal Darchic en 8 y a este capítulo 237 de los 7 pecados capitales si tío si vamos a darle caña bien, bueno ya que se va tío, vamos a darle caña, venga vamos a darle caña tia 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 yo estuve farmeando el boss un rato, tampoco me puse mucho mucho como cuando poco a poco me hace falta farmarlo todo, pues farme un ratito ya está voy a farmearlo otros ratitos y poco más, ya tendré todo que necesito hombre menos mal, unos años después Vamos a A empezar el evento El torneo, si os digo la verdad Me da bastante igual Son 6 diamantes que me dan igual Porque estoy hasta los cojones los torneos ya Sinceramente Pero hay una cosa que hemos hecho Y que es el que me ha acordado ahora Antes de grabar me ha acordado Que es el evento este Que han puesto para conseguir los colgantes SSR Tío, hay que conseguirlo chicos Nos faltaba Camila, pero ya hay gente que supongo Que lo habrá conseguido Así que imagino que podemos avanzar en ese evento Venga, que me das hoy Wow, vente yunques y mañana me das Un colgante SSR Vamos a tirar estas 5, vale Ya lo sabéis, a ver si nos toca Camila Uy, 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 y esto Esto es al pre-festival Este va a dar que empieza la semana que viene Tres días, claro Hoy es sábado, domingo, lunes El lunes nos dan esto Y no sé si empezará el martes festival O el mismo lunes Bueno, ya veremos Este momento nos han dado una tirada para Derieri Y nos van a dar otra más ¿No? Pues que hoy regala una tirada para Derieri Hoy es sábado Perfecto, tenemos dos intentos de sacarla de Derieri Chicos, genial Fantástico Vale, por color Y bueno, a ver si nos sale Camila Porque esta nos la van a regalar sí o sí Pero Camila tiene que salirnos chicos Si no nos sale No la conseguimos Vale Dame mi tirero cerdo Gracias Vamos a limpiar la mesa Y vamos rápidamente aquí A hacer la comida Que se me olvidaba Dame Voy a hacer de esto Que me hace falta Vamos a hacer tres Está un montón en los torneos De esto Pero para eso estaba ¿No? Para gastarlos Un par de cervecitas aquí para mis colegas ¿Dónde vas? ¿Quieres poner las cervezas? Gracias Y al final se pone por el otro lado de la mesa ¿Sabes? Que da gracia Cogete las cervezas Venga Cervecitas pilladas Esto creo que lo hice ayer Pero no estoy seguro Y mirad Sí, lo limpié ayer Vale Es una cosa menos Tiene que preocuparnos Vamos a coger el ticket este de la tirada Que siempre está aquí Ya sabéis Si tengo hueco No lo sé Sí Menos mal Bien Y Y Vamos aquí Vamos a mandar Lo de la amistad Sigo diciendo Que tengo Cuatro huecos Porque yo subí al 75 Así que ya sabéis Podéis agregarme Todo lo que quiera Que tengo hueco Vamos Antes que aquí Vamos aquí A ver que regalamos hoy aquí Oh, wow Muy bien Vamos a la tienda de intercambio del boss Porque yo digo que ya farmé puntos de estos 230 Como podéis ver Suficiente Supongo que para cogerme Todo esto Me falta Pues no Es estos tres Genial Vamos a ver si puedo coger Todo esto Los 15 Perfecto Y esto No sé si podré 9 solo Bueno Pues solo tengo que farmear 6 por 6 36 No 36 puntos 36 puntos más Y farmeo esto Que es lo único que me interesa De aquí Y ya lo demás me da igual Las copas también me interesarían Pero tampoco me corre prisa Ya que estos serían 200 puntos Serían 90 Más 90 180 Más 36 200 216 puntos Menos 5 211 puntos Con farmear 211 puntos Entre hoy y mañana Ya está Sabéis Porque es lo único que quiero Las copas Y lo que queda Que es los huevos de mano Lo demás me da igual Chicos Es farmear Estos los cojones De farmear Tanto el boss Como el otro Vamos a ver Que nos toca aquí Estoy deseando que pase Ya la cola apesta Y quiten el boss Tío Son asquerosas Las dos cosas Venga Esto estaría Dame mi dinero Vale 15 monedas Si tuviera dos más Tiene que comprar un pase Pero No las tengo Tengo que ir con 14 Para comprar a este A Celdris Y si me tengo algún Personaje más Para tener Para comprarlo Por si acaso Vale Pues esto estaría Aquí en la tienda Que por mucho que la miro No se quita La puta marca esta Que asco Que no voy a comprar nada Que sois unos calcinos Tío Que sí Que es muy bonita Que me la suda Que no voy a comprar nada Pesaos Que sois unos pesados Veis Se queda la marca Desgraciados Tío Que en si no son Cojones con la marca esa Vamos aquí Pero el ogro Como podéis ver Y en teoría Ya lo hemos Pillado todo Creo Ah bueno Acabé el evento este Vamos a coger Dos diamantazos Porque acabé esto ayer Déjenmelo Yey Ahora Dos diamantes más Por ahí Y ya Estaría todo Perfecto Ahora vamos a hacer Lo que quería hacer hoy Que es esto Esto de aquí chicos Que no lo hemos hecho Y hay 3, 4, 5, 6, 7 Colgantes SSR Tío Lo más de falta Es que la gente Tenga Camila Si no estamos jodidos Aquí está Aquí hay una Y allí hay otra Pues mira que bien Vale pues Camila Ponte aquí Y me da igual Tiene el 35 bajito Venga Espero que me salga Todas las veces Si no No puedo acabar esto No he podido salvar a nadie Dice Camila No he podido evitar Que mis hijos Sean perseguidos Por ser distintos A los humanos O recuerdo que este Es un personaje Que se transforma En una especie Como de ciervo No se me puede considerar Una diosa Eres tú La persona que atendió Mi llamada ¿Quién goza Presentarse En mi último refugio? Estamos en tu Subconsciente Hay una oscuridad Sobrecogedora Y una desesperanza Aficiante Que me agujustan Estaba buscando Alguien como tú Dice Lilia Estamos hablando Lilia Como es de la última De las siete catástrofes La está como Fichando Para su grupo Odio de este mundo ¿Me ayudarás a destruir el mío? Mi mundo ya ha sido destruido Solo que de oscuridad Sufro la condena Perpetua de sentir odio Hacia los enemigos De este mundo Bueno de este lugar Falso Tienes otra opción Si accedes a ayudarme Yo te ayudaré A encontrar lo que has perdido Eres humana ¿Verdad? Perteneces a una raza Maldita que acabó Con mis hijos ¿Cómo te atreves A solicitar mi colaboración? Percibo un odio Trastante en tu interior Pero el destino Nos ha unido Déjate de tonterías Y lárgate Los humanos Son demasiado orgullosos Cuando abran En nombre de sus dioses No puedo confiar En los de tu especie Te equivocas Yo no confío En ningún dios Solo en mí misma Cuanta arrogancia Para una burda creación ¿Una burda creación? Como acabía esperar Voy a tener que Demostrarte Que a mí No se me puede Infravalorar En fin Permíteme Demostrarte Lo que soy capaz De hacer Ya terminaremos Esta conversación Más tarde Ok No sé Vale Un pin ¿Quieres que te diga? Está fichando ¿No? Está en plan Esta tía me viene bien Para mi grupo de psicópatas Venga Es una diosa Que está cabrera Con los humanos Bien Una diosa de mirado Puede ser interesante Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bien Te veo muy bien Muy bien Muy bien Ventaja total Lo que veo Porque somos todos Tres rojos Y ella es verde Así que Cuanto antes Te mueras Mejor Tía Venga Hasta luego Le iría un placer ¿Sigues viva? Pues nada Hasta luego Un placer ¿Qué te ha parecido? ¿Has observado Mi poder? No ha estado mal Bastante mejor De lo que creía Voy a tener Entonces Otra oportunidad Si decidirme a ti Te lo prometo Ven conmigo Y serás más fuerte De lo que haya sido jamás Podrás usar ese poder Para destruir su mundo Sí Ese era mi último deseo El fin de la humanidad La destrucción de su mundo Sí Y tú lo dominarás todo Podrás crear el mundo Que te parazca La destrucción total Un nuevo Un mundo nuevo La venganza perfecta ¿No te parece eso? Dime De acuerdo Acepto tu oferta Bien En ese caso Vayamos a mi mundo Dice Maldita sea Tu magia es demasiado poderosa El círculo de invocación Se desestabiliza Me llamo Lilia Aparecerás en un lugar Llamado Britania Búscame En ese lugar ¿Dónde estoy? ¿Será este su mundo? Lilia Oh vale Dame mi colgante FTR Ahí está Genial Bien Es que chetar Personajes Quiero subir más personajes A R Chicos Venga va A ver si podemos seguir No hay ninguna En serio Me obliga a meter a Camila Si Pues han también Otra Camila Así que mínimo Uno me tiene que salir Aquí está Esta Camila Y no sé si hay dos Vale Hay dos Camilas más Chicos Venga Le pondremos Yo que sé Lilia Vamos allá chicos Quiero a mis colgantes C-C-R Qué bonito y tranquilo Es este mundo ¿Por qué querrá Destruir un mundo Como este? Ah Eh Socorro Por favor Que alguien me ayude El sacrificio Para Lord Belen Se escapa A por ella No por favor Tengo familia Para ti Debería ser un honor Podré ofrecer Tu insignificante vida Socorro Ayúdame Por favor Me quieren matar Humanos Socorro No quiero servir De sacrificio Sacrificio? Es que los dioses De vuestro mundo Son tan mezquinos Que ansía la vida De sus seguidores O esto no es más Que un acto de maldad Cometido por simples creaciones Que nada tiene que ver Con la fe ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves Hablarnos así? Es una gran afrenta A la grandeza De Lord Belenus Bien Ya he decidido Quien será Ofrecido hoy En sacrificio Tú Tú misma A juzgar por su respuesta Diría que es la última Siempre pasa lo mismo En todos los mundos Los humanos Son creaciones arrogantes Que se aprovechan De los débiles Sea como sea Es hora de pagar el precio Venga Ok No es que sea una historia Súper épica Pero bueno Algo nuevo al menos Muy bien Vamos allá ¿Qué tal? ¿Os veo bien? A ver Aquí la más peligrosa Supongo que será la hechicera De en medio Que es verde Así que la vamos a reventar Muy bien Pues dale Y dale Así llenamos el especial De en medio Lo más rápido posible En caso de emergencia Venga Te dejo atacar una vez Pero porque me caes bien Especial de en medio Te he dicho una vez No que me ataque dos veces Pero bueno Vale Vamos a hacerlo así Especial de último Por si sobrevive Le damos Bien Dame otro colgante SSR A ver Eso lleva a Scanner Vaya Parece que alguien Se me ha adelantado ¿Y tú quién eres? Por desgracia No tengo intención alguna De presentarme Ante unos salvajes Un momento ¿Este tipo? ¿Ese cuerpo? ¿Esa arma? No puedo creer que sea Scanner el pecado Del orgullo del león De los siete pecados ¡Ah! Retirada Por lo menos lo han reconocido ¿Los siete pecados? Han huido El capitán está por ahí No debería haber problema Fíjate Mi colgante Bien Me tienen que dar dos más ¿No? Porque hemos hecho dos fases Y al haber hecho dos Te regalan dos colgantes No, bueno Uno más No estoy seguro Ahí está sonando el regalo Uno Uno más Venga Pues ya van tres ¿Eh? Ya van tres Me quedan cuatro más Por reglomar Chicos Vamos allá Venga Espero que haya más Camilas Bien Aquí hay una Genial Venga va Venga Siguiente ¿Eres sacerdote? ¿Cómo dices? ¡Ja! Los que han huido Estaban cometiendo actos de maldad En nombre de su dios Y tú has venido a exigir Una retribución ¿No te conviertes O en un sacerdote? Me dejas perplejo Con tus palabras Servir a un dios Es una afición Que nunca tendré Solo los débiles Se Su Peditan A la Omnipotencia Además Esa gente No cree en ningún dios Sino en demonios Su existencia Ha de ser resradicada ¿Demonios? ¿Acaso son distintos A vuestros dioses? Tus extrañas respuestas Me llaman la atención Es la primera vez Que estás en Britania ¿Verdad? Así que este lugar Se llama Britania Eso es lo que me intentaba Decir Responde ¿De dónde vienes? Responde tu primero Humano ¿Conoces a alguien Que responda El nombre de Lilia? Claro Vaya Menos mal Tus preguntas No me interesan En absoluto Aquí el que hace Las preguntas Soy yo No tú En ese caso Tendré que Sacarte las Las palabras A la fuerza ¿Estás segura? ¿De verdad crees Que vas a poder Contra Scanor? Por muy idiosa Que seas Scanor te mete una leche Y te mata Bueno tú mismo Todo el mundo Se mete con el pobre Scanor Scanor no hace nada Va por ahí andando Tranquilamente Todo el mundo Se quiere pelear Con el macho Después salen llorando ¿Verdad? Es que Scanor Es Scanor Tío ¿Cómo te puedes enfrentar A un tío Que te dobla en tamaño A cualquiera? Que se ve Que te ven Una hostia Que por cierto Tiene especial lleno Ya sabes Así De primeras By the way Pero es el verde También Así que Seguimos teniendo Ventaja Contra Debería poder matarlo Está muertísimo Vamos a ganar Ya Adiós Scanor Verde Curioso Tu poder no es como el de los humanos Creí haberte dicho que yo solo creo en mí mismo Nadie de ninguna otra raza de este mundo me supera Tu arrogancia es asombrosa Jamás había visto a un humano tan interesante como tú Sin embargo Por muy fuerte que seas También sufres la limitación de la creación No puedes vencer a ningún dios ¿Por qué lo dices? ¿Acaso te consideras una diosa? Si puedes llamarle diosa a una idiota que perdió todo lo que tenía Sí Tiene gracia la cosa Mira A mí me da igual que seas una diosa o no Nadie puede derrotarme Si existiera alguien capaz de hacerlo No sería otro que yo mismo Tu arrogancia es aplastante Humano Bueno realmente te revienta a mediados Por supuesto Estoy por encima de todas las razas Soy Scanor El pecado del orgullo del león Bueno ¿Seguimos charlando o no? Justo lo que quería Parece que está ligando con ella Te lo juro Me he dado cuenta de que voy a necesitarte para Obtener una nueva respuesta Parece que está ligando con ella Sigamos hablando Vayamos a mi alcoba Venga Siguiente Quedan dos peleas A ver si me salen las dos caminas Si no pues habrá que sacarlas mañana En caso de que no me salga ninguna más Quedan dos Bueno de momento estoy contento Vamos a sacar cuatro colgantes SSR Eso está bien Venga A ver si hay dos más Acabamos el evento entero hoy Me gustaría normalmente Pero me parece que ya ha gastado todas las caminas que tiene la gente Tiene pinta chicos Vamos Camila Vamos No hay Camila por aquí Parece que no Esta mañana me parece a mi que ya no voy a poder hacer más de estas Oh Mira aquí hay una Bien 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 1,80 al más Vale pues me faltaría una más Solo chicos A ver si podemos acabar el evento entero hoy Tío Me gustaría enormemente Así ya me puedo olvidar Más tarde Uy mira Scanner se ha vuelto normalito Claro se ha ido Impresionante Jamás se ha visto un humano con tanto poder Pero me parece que tu cuerpo ha cambiado un poco Ni te preocupes por eso Vamos Lucha contra mi Pero si te va a reventar Si tienes un mierda Serías capaz de dejar ya este absurdo toma y da que responder mi pregunta Yo también Ya me extrañaba a mi que no volvieras echando una Ya me extrañaba a mi que no volvieras echando una pelita No Capitán Me he encargado de todos los seguidores de Belenus Que había por aquí La mujer es una de ellos No capitán Pues corta ya y vente conmigo Se está haciendo tarde Mira me vas a disculpar No sé de que va todo esto Pero ahora nos tenemos que ir Un momento Todavía no me ha contestado a lo que le he preguntado Cierto capitán Además yo también pretendo tener una respuesta ¿Eh? ¿Qué os pasa a los dos? Aquí que me van llegando todos los pecados Creo que pertenece a otro mundo Conoce a Lilia ¿Cómo? Ya está Se han puesto los dos ¿Cómo que? Hostia Otra vez Otra vez Lilia que cansina Y llegará otra La que faltaba ¿No? Mis perdones capitán En fin Esto no lo vamos a poder pasar por alto Has dicho que conoces a Lilia ¿Verdad? ¿Qué nos puedes contar de ti misma? No tengo por qué responder Si quieres que hable Tendrás que obligarme Mmm Tú lo has querido Me encanta Hasta gracioso eso de llegar a Meligadas Oye ¿Qué pasa? No sé que llegaban Oye ¿Qué estáis haciendo? No Que conozco a Lilia ¿Cómo llega la otra? La maestra Porque Lilia es la aprendiz de Berlín Y llega a Berlín ¿Y qué pasa? Que he escuchado Lilia ¿Qué pasa? ¿Cómo? Cada vez más gente Y la otra Y flipando Pero ¿Qué es? ¿Qué de gente de aquí? En un momento Y encima si quieres pelear conmigo Hostia Vaya pelea más chunga esta ¿No? Menos mal que lleve un equipo De centillo Aunque bueno Estallérico No sé yo Hay dos personajes verdes Hay que matar primero a esta mujer Para que no nos quite especiales Y tal Lo de siempre Ya sabéis Venga va Berlín ha muerto ya Así que sin problemas Perfecto Y me he ido de escuela Así no puedo hacerme contraataques Y vamos a ir ahora En breve Tan vivo Porque eres inmortal He sido Venga hasta luego Van Un placer Que no tiene sentido Que venzamos a este hombre Porque este hombre es inmortal ¿Sabes? Con mucho que le venzas Vuelve Bartra ha dicho Que encontraríamos La Que encontráramos ¿No? Ah no Encontraríamos la fuente De cierta catástrofe Pero no creo que se refiriera A ningún miembro del grupo Organizado Eh capitán Ella no es seguidora De Belenus Esto ha sido una tontería Oye Si mi ingenuo Aprendiz Te ha hecho Una oferta Yo me olvidaría No sé que te habrá prometido Pero ve despidiéndote Te recomiendo Que no confíes en ella No Hemos cerrado un trato Que me beneficia Sin embargo No menciono Que en este mundo Existiera gente como tú Ya me lo dirá Ya me lo dirá Más adelante ¿Cómo? Ya has tomado una decisión Que poco me gusta Que se acumulen Los inconvenientes Gracias por vuestras Modestias Mira llega Lilia Lilia Vale Pues en la última pelea No me obligan a meter A esta mujer Si no a Lilia Pues la tengo No habría problema El problema es que Me obligan a meter A esta otra vez Que entonces Sí que va a haber problemas No sé si me va a salir Otra persona Que tenga Lilia Lilia no Perdón La otra No lo sé Espero que Que no me pidan a Camila Que me pidan a Lilia ahora Pero van a pedirme a Camila A ver A Camila ¿Verdad? Me van a pedir a Camila Sí porque aquí no pone Herve Necesaria Camila Sí Bueno Pues nada Pues a ver si suerte Me salto a Camila Porque si no estamos jodidos Para la última pelea Vamos Una Camila Tío Porfa No pido más Me da igual que sea nivel 1 Pero Una Camila Tío Vamos Vamos chicos Una Camila Solo una Ole Ya está chicos Hemos acabado el evento Bien Toma ya Fantástico Tío No puedo olvidar El evento este La me canta fatal Bien La cagué tío Me cago en la leche En serio La he cagado tío La he cagado La he cagado Bueno hasta aquí Menos mal Uf dios Uf dios Uf dios Por un momento Digo Hasta ahora ya no me sale Ya la cagamos del todo Menos mal que está ahí todavía Uf dios Que le he dado para atrás En vez de la pelea Dios Que fallo Vale Tú también estabas aquí Maestra Me resulta increíble Que nos veamos Las caras tan a menudo Lidia La verdad que sí Pues sí Y me duele que siempre Lo hagamos en este tipo de situaciones ¿Por qué no hablas con el corazón? Sigue siendo lo mismo de siempre Pero hoy estoy aquí por negocios Camila He venido por ti Eres la última pieza del puzzle Para formar las siete catástrofes Que les destruirán el mundo ¿Quieres venerte conmigo Camila? Sea como sea Deberíamos evitar esta situación ¿Acaso crees que vamos a dejar Que os marchéis? Ya me temía yo que no Pero si buscáis pelea Preparaos Para proteger el mundo De la avestación Pero neto Salen ahí al Team Rocket Y tú Hostia No me lo esperaba Buscáis problemas Pues escuchad Nuestro lema Y toda esta gente flipando Y hostia ¿Qué hacen esta gente? Se han equivocado de juego Venga Me encanta el pedrolo este que hay aquí Este hielo fondo No tiene nada que ver ahí Con el escenario Bueno yo diría La primera Merlin Como antes Sigamos por ella Pero que ya Pero que ya de allá Vamos Tenemos que evitar Que ponga escudos Y quite especiales Por supuesto El siguiente Habría que matar a Meliodas Para que no me haga contraataques Va Nos da igual Con mucho no nos pegue No nos va a hacer mucho Vamos a por Meliodas Que se está preparando El contraataque Siento por ti Meliodas Pero sobras aquí compañero Venga que la mata Serico Genial Pues ya está Hala Hemos acabado el evento entero Bien Retumbo La tierra se mueve En plan temblor Un temblor de tierra Esto no me gusta nada Parece que Valenti Ha llegado hasta aquí Para recibirnos He venido a por ti Lilia Que bajita es Siempre que la veo Flipo Digo Te la han puesto Súper chiquitica Ya estoy cansado De Oh está muy alta Ya estoy cansado De lidiar con ello Es justo tiempo Valenti ¿Crees que podas utilizar eso En lo que has estado trabajando? Sin problema Agárrate Otra vez retumbo Hala Menudo terremoto Mucho cuidado chicos Hemos podido volver tranquilamente Gracias Valenti Has provocado un terremoto Sin recurrir a la magia Menudo susto se habrán llevado Pero seguro que la próxima vez No podremos quitarnos De en medio Con un terremoto igual Descuida Tengo reservada Una sorpresa adicional Vas a alucinar Me estás diciendo Que esta cría Ha sido la que ha provocado El terremoto ¿A quién le llamas cría? Yo fui la mejor Investigadora de armas De todo el reino Pero solo los dioses Pueden generar un desastre así ¿Cómo puede ser Un humano capaz De alcanzar tal hazaña? Anda ¿Te interesa el tema? Yo te lo explico Empiezo identificando La composición geológica Del lugar en cuestión Y paso a analizar La dureza De las piedras comunes De la zona Las características geológicas De Britania Son muy uniformes De modo que Puedo calcular El coeficiente Con bastante precisión Una vez obtenido El coeficiente Puedo asignar variables A cada rasgo geológico Al asignarles La dureza De las piedras Cállate ya Por cierto Valenti ¿Dónde están los demás? No tengo idea Estaré aliados Con sus cosas En ese caso Elaboremos Bien nuestro plan Camila Sí Es justo lo que quería hoy Tengo ganas de saber Más sobre El nombre que Sobre El hombre que he conocido Hoy Se refiere a Scano Entiendo Ven por aquí Espera Lilia Tengo que oír el resto Un momento Espérame Como que pasa Un poco de la pobre Se pone a hablar ahí Y no la para nadie Y pasan de ella Porque dice Esta tía Se pone aquí Dos horas charlando Seguida Vámonos Quiero que me explote la cabeza Vale pues Nos hemos sacado Todos los colgantes SSR Bien Fantástico Fantástico Genial Maravilloso Toma ya Un colgante Y otro ahí Y le hemos sacado Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bien Con esos siete colgantes SSR Podemos chetar a varios personajes Un total de No sé Vamos a hacer cálculos A ver cuántos personajes podemos subir No sé cuántos tengo A ver Cuántos Cuántos colgantes tengo Veintidós Vale Tenemos veintidós chicos Son Tres Seis Nueve Doce Quince Dieciocho Veintiuno Hasta aquí Pues Tres Seis Siete personajes Tío Siete personajes Podemos mejorar UR ahora mismo Y me quedaría solo subir Cinco más ¿Qué os parece? Con estos colgantes Que acabamos de ganar Maravilloso ¿Verdad? Joder Que bien tío Podemos subir los UR Fantástico Que vaya ahorrando ahí Todos colgantes Para subir ya A esta gente UR Y hay que seguir subiendo Estrellas Que tampoco estoy tan lejos Fijaos Que es que están aquí Las estrellas Sabéis Que es que Me faltan Falta a todos Estos personajes Por subir estrellas Pero Hay que subir UR También a todos Bueno Poco a poco chicos Cuestión de tiempo Como siempre Vale Pues Poco más Vamos a Llega media hora Vamos al PVP Porque no lo habéis visto La semana que pasada No os lo enseñé Porque no me acordé Sinceramente Y hoy si me he acordado Así que voy a enseñar Que el PVP está cambiado El normal El que juego siempre Manda un título Que he hecho Título Encarnación del combate 4% adicional El robo de vida Al consumir comida Al robo de vida Ajá Pues bueno Es que te diga Ya lo sé El ataque 2% de consumir comida Al ataque Siempre son Consumiendo comida Hombre Un 2% más Al consumir comida Al ataque Nos viene bien Porque Como como muchas veces Comida que aumenta Al ataque Pues un 2% más Tendría de poder Vamos a tomar eso Vale El PVP Como os decía Está cambiado Por culpa de esto Y en lugar de ser O sea Es un 4 contra 4 Como siempre Pero La diferencia Es que no hay 3 y 3 Y te matan Uno y sale otro Sino directamente Están los 4 personajes En la pantalla Vale Es un 4 contra 4 Literal O sea Están los 4 personajes Contra los 4 personajes En la pantalla Igual Manejas a 4 personajes A la vez No a 3 Vale Ahí está La diferencia La semana pasada Se me olvidó Enseñároslo Pero como hoy es sábado Tengo que jugar 3 peleas por cojones Pues para conseguir Dos diamantes Ya sabéis Que es la diaria Vamos a jugarlo A ver si os lo enseño A ver si gano No sé Son peleas jodidas No he perdido ninguna todavía Pero no quiere decir Que no pierda Así que esperemos Que no pierda O sea Esto Como siempre Me voy a poner Así Porque como te voy a hacer 3 peleas Primera pelea Vais a ver Como son las peleas Así A mi personalmente No me gusta mucho Porque Le quita la gracia De tener un personaje Atrás Digamos Para lo que te haga falta Ese personaje Escondido Que tienes ahí Como último recurso Y cosas así Porque por ejemplo Si pones una Elizabeth Para que te esté curando Ahora va a estar La Elizabeth En el combate Entonces obviamente Lo primero que van a hacer Los otros Es matar a Elizabeth Por eso digo que Te quita toda la ventaja De tener un personaje oculto Hasta que te maten a uno Para que salga Que pueda tener Alguna ventaja Que te ayude O salir Y darle la vuelta Al combate Entonces un poco Una putada Pero bueno Ves los 4 contra los 4 Una putada Es que estas peleas Son super jodidas Desde el momento Lo he perdido Yo digo Pero vamos Que perderé seguro En algún momento De hecho empieza él Así que seguramente Esta lo voy a perder Porque seguro Que tiene Tiene este tío Este tío está rotísimo Es asqueroso Y más con el Meliodas Al lado Lo positivo Es que tengo Los especiales Casi llenos El lado negativo Es que este tío Es asqueroso Porque quita mucha vida Y no me puedo curar Subeme las cosas No, no me ha subido las cosas ¿En serio? ¿Te hemos hecho un crítico? Lo malo que te parió Hay que matar a este Obviamente Voy a hacer una especial Vale Y vamos a hacer así No le quito nada Madre mía Y eso que tengo Ventaja contra él Esta pelea Creo que la voy a perder Chicos Porque no le quita Prácticamente nada de vida Y eso que tengo Ventaja contra él No me mates Por Dios No me mates No me mates Buah Ese Meliodas Está rotísimo Tío Me ha dejado hecho polvo Está rotísimo Este Meliodas Ahí tiene el especial Ahora Meliodas Bueno Hay que ir por él a hierro Me gusta, ¿no? Pues me lo voy a jugar Chicos Al todo por el todo Voy a meter todo Y aunque me maten A mi Meliodas Al menos mato al de él Espero, no sé A lo mejor no, ¿eh? O sea, me lo tengo Como madera Buah No le hago nada, tío Mitad de vida Esa gente están rotísimas No creo que ganen, ¿eh? A mí me han matado A sus Meliodas Que es lo importante Y a ver que ahora sí Con este ataque Rematamos a nosotros Dime que sí Por lo menos a uno ¡Mierda! Pensaba que me iban A cargar a uno de ellos Mínimo, tío Este tío está rotísimo, tío Ahora se pone la mierda El escudo verde ese Y no hay quien lo mate Me he curado Con Meliodas Tengo el especial de Meliodas Para el siguiente turno Otra vez Vale, puedo curar con esto No pasa nada A este lo voy a petrificar Pero que ya, vamos Venga, vamos Vamos, vamos Vale Vale Vamos a hacer así Vamos a matar a este Para que no me lo lie más Y vamos a petrificar a este Para ganarle por culo Oh, mejor aún Vamos a matar a este Tiene que lo matas Scanner Confío en ti Perfecto Perfecto Vale, esta lo atacará Para hacer el ataque ese Que dará a todos Pero tengo dos especiales Ahora Y él tiene su especial En el siguiente turno Pero Si no me mata nadie Cosa que espero Va, mierda Me mata a Merlin Pero bueno Merlin era la que menos Nos preocupaba Va, este tío es muy chungo Así que vamos a hacer así Vamos a hacer así Y vamos a petrificarlo Pero que ya En caso de que sobrevive Que sobrevive Seguramente ¿Veis la vida que le quito? Que es nada Y eso que tengo ventaja Contra Con Meliodas Si lo petrificamos No se puede curar Y se ha ido ¿Veis? Bien Ah, la se ha rendido Chicos Se hemos ganado Pues mirad que esta pelea Ha sido jodida Es la más jodida Que me he encontrado hasta ahora Esa ha sido la más chunga Que he jugado hasta ahora De hecho Está a punto de perder Que si lo habéis visto Pero bueno Ya sabéis Como siempre digo No siempre se puede ganar De momento Gano todas Desde la semana pasada Las gané todas Y esta semana También llevo ganándolas todas Las que he jugado Pero no quería decir Que no pierda Son peleas difíciles Estos de 4 contra 4 Más que nada Porque vuelvo a decir No tenéis la ventaja De tener un personaje Atrás Que os pueda apoyar Como una Elizabeth Para que no le peguen Sabéis Cosas así O cualquier personaje Que os pueda dar Cualquier apoyo Con su pasiva Como va a estar en combate Pues la gente Mata Al que tiene que matar A ver Quien Me sale ahora Ay Dios Espero poder Ganar Sin problemas No lo sé Si gano esta Creo que subo De categoría Vaya equipo Vaya aquí Y empieza el otro ¿Qué pasa tío? ¿Por qué empezáis vosotros Siempre ahora? Estoy teniendo mala suerte Están empezando siempre El equipo enemigo Estoy teniendo mala suerte A la hora de De luchar Pero bueno Si me toca Me liadas Me suben las cartas Obviamente Van a por el otro Claro Para que no petrifique Ni cure Estados alterados Súbeme las cartas De nivel Gracias Vale Muy bien Así que tú centras En escáner Muy bien Pues si te centras En escáner Yo te voy a descentrar En escáner De que así Eeeh Meteré Así Que yo también Sé atacar No eres el único Que se va a atacar Campanera Y no me tengo El especial de mediodas Ahora Antes que el suyo Al atacar a mi mediodas Me imagino Para intentar matarlo Si hay suerte Me subirá Esta carta A nivel Y algo podremos hacer No sé si podré matar A este Depende de cuánto Este de cheto Van a quitarme especial Mierda Es verdad Este van a quitarme especiales No me acuerdo Está obsesionado Con matar a mi king ¿Sabes? Está obsesionado Con matar a mi king Supongo que es para que no Petrifique a Mediodas O a él Vaya mierda De De esto que tengo ¿Eh? ¿Tienes que yo puedo hacer algo? Es que ahora si ataco con esto El otro Valía Vale Vale pues Tenía que tener especial Es que voy a tener que hacer así Me gusta Aunque le suba al otro Es que no me queda otra chicos O ataco Estoy en la mierda Es la positiva Es que tengo dos especiales Así que Ve Si hay suerte No me quitará con el No superará la barrera Con Van para quitarme un especial Lo que pasa es que antes Me atacará con otro personaje Para quitarme una barrera Supongo Vale ¿Sabes cuál es la putada? Que este va a tener especial Y yo no Tengo ninguna carta De este hombre Para que me suba El nivel Tío ¿Veis? Que putada Ahora si me viene a venir Una carta del tío Me cago en Casi me mata Me va a petrificar ¿Verdad? Me cago en su padre Ahora tiene este especial Tío Vale Vale Pues Vamos a meter así Para quitarse el especial Eso es lo primero Vamos a hacer así Vamos a hacer así Con escanor Para intentar ver si esto Matamos a su escanor Y aparte Tengo el especial de escanor Ahora Vamos allá chicos No me queda otra Media vida Ven Ahora tengo el especial de escanor Vale Hemos quitado en medio Su escanor Chicos Bien Ahora tengo dos especiales Chungos Me ha petrificado Me ha petrificado Más de un turno Oh mierda Esto es una putada Esto no lo esperaba Más de un turno Y este va a tener su especial Ahora también Joder Va a estar la cosa jodida Chicos Mucho Ni más con las cartas Que me han tocado Para atacar ahora Y no puedo quitar el especial Porque me ha quitado Lo único que quita especiales Cosa que pensaba hacer A no ser que me entre Una carta de escanor Con de estas Tiene que me entra Mierda Vale Tenemos dos Especiales Hay que matar a Meliodas Tío Vamos a darle a este Que remedio No me queda otro Chicos Si puedo hacer el especial De mi Meliodas No hay problema Si sobrevivo No lo sé Porque seguramente Va a matar ahora Pues Meliodas Está muerto ya Voy a perderla Esta Tiene pinta que voy a perderla Por culpa de Que me puede petrificarte Y me puede quitar el especial Con Bang Que es la putada Si sobrevive Que espero que no Pero va sobre Va Tiene el especial doble Así que estoy muerto ¿Veis? Estoy muerto Va a depender de escanor Todo Y es un dos contra uno Así que he perdido Puedo mucho que haya aquí A no ser que me entre Cartas de oro Como esta Y me la juegue aquí A ver si matamos a este tío Dime que lo matas No lo mata Joder Si lo hubiera matado Sería uno contra uno A lo mejor Con el especial ¿Ves? Si hubiera aguanto el golpe Con el especial Mato al otro Pero ya no creo que gane Puedes un dos contra uno Si me petrifica Ya no puedo Es una putada Me ha quitado el especial Otra vez Y me va a petrificar ¿Veis? Se va a perder Oye, para la vida que me queda Voy a dejar que me mate Ya, da igual Abandonaría la pelea Pero para la vida que me queda Que me mate Venga, matame tío Que es para hoy Tienes que plantearte tu estrategia Para matarme de verdad Tío Para un golpe que me queda Se ha pegado Me iba pensando ¿Qué le hago? Bueno, esta pelea Se me ha ganado Ya está Me ha costado Pero me ha ganado Hijo puta, tío Va a tener mucha suerte También, ¿eh? Hay que decirlo Va a tener mucha suerte También Pero bueno Tampoco no va a poner Quisquillo Eso me ha ganado Ya está Pues mira Lo he llevado sin perder Como tres semanas casi La primera vez que pierdo En cuatro contra cuatro Bueno, lo que siempre digo No siempre se puede ganarte La putada es que ahora No puedo subir de categoría Porque aquí el muchacho Me ha hecho perder Ya no tengo que jugar Una pelea esta Y tengo que jugar a otra Y ganarla Me cago la leche Para subir de categoría Estoy en En el campeón 3 Tengo subido al campeón 2 Por lo que habría que jugar Otra pelea más ahora Porque esta pelea es fácil Esta es la que te mete la máquina Como he perdido Pues me meto una pelea De esas de asquerosas De Te la pasas con los ojos cerrados Para recuperar los puntos Que has perdido Siempre hace lo mismo la máquina Bueno, este En cuatro contra cuatro No sé, sí, sí Nada más que es ver el equipo Ya lo sabes, ¿sabes? Nadie en Susanoo Juicy Mete a esta gente juntas Ni de coña En un PvP ¿Sabes que no? Y vais a ver ahora Que mira, están a nivel 50 ¿Veis? Es que Se nota un montón Tío, que la máquina Ahí dirás Venga, dale Dale Yo que sé Dale, venga Esta pelea es fácil Ya veis La vida que quito Venga Una cosa ligerita Por favor Esta pelea Podría ganar automáticamente Si quisiera Otra vez estamos Como antes ¿Veis? Que no me dan cartas de ataque De Meliodas Ni nada Por eso digo Que antes el tío Tenía suerte Porque me han tocado Cartas de ataque Prácticamente No hay problema Chicos A petrificar a esta Que es peligrosa En caso de matar a alguno Podría haber matado al otro Para un golpe que ha quedado Va Pues murió Guau Que malote Muérete ya Gracias Veis que me he quedado A nada Una pelea La que he perdido antes Si lo hubiera ganado Hubiera subido A platino 2 Pues nada Vamos a jugar otra vez Si la gano Y subo a platino 2 Venga Que hay que subir Tío Que son 40 diamantes Que me gano el lunes Si tiene platino Claro No es que me haga mucha ilusión Podría dejarlo por mañana Y ya está Pero bueno Podría jugar la mañana Perfectamente Pero bueno Ya que había subido Pues intento subir hoy La putada es que pierdo otra vez Y otra vez me pasa lo mismo Entonces tendría que jugar En la pelea Para recuperar los puntos Otra vez Y ya hasta mañana No jugaría Así que Sea como fuere Mientras suba De categoría Para los 40 diamantes Me da igual Y aunque perdiera Aunque no subiera Me da 38 Es que tampoco es La diferencia Sea en dos diamantes Es la positiva Es que en teoría A partir de la semana Que viene Cuando se autonice Ya vuelve el P.O.P. A su modo normal Tío Que es lo que mola Este modo es un coñazo Que no es que esté mal Pero le quita La gracia Le quita la gracia De tener un personaje Atrás oculto Que te ayude Que cuando salga Pueda darle la vuelta Al combate Sabéis Entonces Que es un poco Mierda Tío Vaya 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 Que matará este Está en Meliodas Ya lo sé Pero Como no queremos Que haga sus mierdas Venga Poca vida Le he quitado ese Tenemos el especial De Meliodas A ver si me sube La carta De Meliodas Esta Me la sube a oro Sería lo suyo Para matar a su Meliodas Voy a atacar con Scanner Me va a quitar el especial A lo mejor Con el ataque este De Scanner Este de aquí Es bastante probable O no No Vale 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 Quiere jugar guay Venga Vamos a jugar guay Así me aseguro De matar a Meliodas Ahora tengo dos especiales El de Scanner Y el de Meliodas Mi intención obviamente Es matar a sus Meliodas Por eso he hecho dos especiales ¿Vale? Para asegurarme de matar a sus Meliodas Aunque me mata Merlin Ahora mismo nos da igual La butada es que esto Me quite los especiales Que tiene pinta de que me los va a quitar ¿Veis? Me cago en la leche Que cabrón Pero me ha subido esto Así que no problema No nos preocupa lo más mínimo Porque hacemos así Vale Hacemos así Hacemos así Y obviamente Tenemos otra vez Los dos especiales Y el de Scanner Meliodas Está Petrificado Y a no ser que este tío Me quite otra vez El especial Con el ataque este Asqueroso Que puede que me estés Lo haga Matame a Merlin Vale Mientras no me quite los especiales Si me quitas Ya es tener suerte Tío Vale Ven Vamos a por sus Meliodas Está muerto ya Y vamos a hacer Así Para quitarnos La Mierda Por si me la ha puesto Más un turno Más que nada Venga Matamos a Sumer Yodas Yodas Que no queremos Que no queremos Que de por culo Y ahora ya Los dos que me quedan Hay que matar a Scanner Ya Porque no tengo Para quitar especiales Tengo esto Pero bueno Ahora veremos Podría haber hecho este ataque También de oro Pero bueno No pasa nada Lo que vamos a hacer ahora Me he imaginado Que iba a hacer eso Vale Tiene ser especial Bueno Pues no pasa nada Hacemos así Voy a matar a este Tío Pero bueno Voy a matar a A Calapapa A este A poco Lo campeón Yo también Te voy a quitar especiales Y ahora te voy a petrificar Y ya he ganado Así que Ya me tengo de especial En el siguiente turno De King Si te me mata Claro Te va a encantar esto Mira Voy a hacerlo así Vale Voy a hacerlo así Te voy a petrificar Si no te mato Raro Para tu casa campeón Pues ya hemos ganado ¿Veis? No es muy complicado Esta vez Es saber usar los personajes También hay que tener suerte Con las cartas que te entran Pero muchas veces Te salen cartas Que no te convienen Y tal O se te queda un personaje Ahí medio tonto Que me ha pasado Que me ha pasado De luchar La semana pasada Me he pasado En una pelea de estas De 4 contra 4 Que no me entró En toda la pelea Ni una carta de Meliodas Ni una En toda la pelea Y aún así gané Y no me entró Ni una tío Ni una Las dos que empiezas Cuando empiezas la pelea Que siempre salen Y una vez que la gasté O sea hice el especial Y tal Pues no me entró Ninguna carta más De Meliodas Y tuve que ganar Con Scano Y con el especial De King Si no No ganaba O sea Para que veáis Que el juego Es súper justo Siempre Por los cojones De las cosas El juego Tío Bueno Vamos a las tiradas Chicos Y con esto Cabremos ya Y Es lo positivo Es que me he sacado Ya las 3 peleas De esto Y he subido De categoría Ya tengo Los 40 diamantes Del PvP Quieren ver Una señorita de amistad No sé por qué Pero bueno ¿Qué? Tengo hueco Vamos a coger Eh Bueno Primero vamos a ir aquí Qué bien tío Qué bien Ya tengo 40 diamantes Asegurado el lunes Bueno Mañana tengo que jugar 3 peleas más Espero no bajar de categoría 257 Más 2 Que voy a conseguir Bueno 3 Que voy a conseguir ahora Me pago con 260 ¿Veis? 260 Más los 40 Del PvP del lunes Tengo los 300 diamantes Asegurados Así que tengo Para Elizabeth Diosa 300 diamantes Para tirar el día 1 Eh A ver si hay suerte Y nos Toca aunque sea una vez Tío Le mando un logro Ok Mira Pierden el festival 10 veces Fíjate La de meses Que llevo jugando El juego Y he perdido Solo 10 veces En el PvP Solo 10 veces De todas las veces Que he jugado Para que veáis Que no se me da mal Muy bien Me han dado algo aquí Porque veo aquí la señal Debe ser lo del campeonato ¿No? Del PvP Este nuevo Bueno Dos de estas Qué bien Me gustaría llegar aquí Sí Pero hay que ganar 15 peleas Y paso Porque llevo 7 Tendría que jugar 8 peleas más De aquí a mañana Y ganarlas Paso Tío Paso Sí Son buenos premios Pero paso Mañana jugarán las 3 Que tengo que jugar Y ya está No porque no quiero No vaya a ser que pierda Y no Prefiero asegurarme Los 40 diamantes Sabéis Que asegurarme Que intentar buscar 3 A lo mejor no llegar O perder esos 40 diamantes Y ganar 38 Paso No me la juego Me niego Y el paso De la parte 1 Todos los domingos Me dan 1 Así que tampoco Me corre prisa Para un personaje Me falta de ella Que tocará Vale Pues En teoría Ya está todo hecho Solo me faltan las tiradas ¿No? Vamos allá Se supone Que vamos a tirar A ver las 5 estas A ver cuántas salgan Estas 5 Primero las vamos a tirar Porque tengo 5 ¿Veis? Vamos a tirar estas 5 Porque aquí tenemos Asi un SSR A ver si es Camila Necesitamos que en estas tiradas Que me faltan 9 más Que eso ya lo haremos Próximamente Pero Necesitamos que en estas tiradas Que tengo que hacer ahora Me salga Camila ¿Por qué? Porque si no me sale Camila No me va a tocar Camila O sea No lo debo conseguir Así que hay que cruzar Los dedos con madera Y que me salga Camila Se supone Que tiene las probabilidades subidas A un 0,5% ¿Vale? Los demás tienen un 0,1% Tío Estamos hablando De un 0,4% Más que el resto Pues ya veréis Que con la suerte que tengo Me sale uno de esta gente Que no sirve para nada Con esta probabilidad de mierda Porque este juego es así Tienes la probabilidad Súper alta de esta gente Y te dan los otros Porque si Podemos hacer suerte Maravilloso Bueno O sea como fuere Lo primero es tirarla gratuita Y también tenemos Dos intentos a Derieri ¿No? Bueno Tengo una de humanos Y una Ah no Me han dado una de humanos No de Derieri Quería que era la de Derieri Entonces mañana Vale bueno Pues un intento humanos Y una de Derieri Aquí me puede salir Zaratras Y aquí me puede salir Zaratras De Derieri Y Zeldrish Ah Zeldrish ya lo tenemos Pues Zaratras y Derieri Solo Y aquí en teoría Zaratras Solo es el único Que me falta aquí Bueno y la Dian Creo también está aquí ¿No? De Zaratras La Dian La Dian no está La Dian es gigante Así que está Pues también me puede tocar La Dian Bueno No me va a salir Ni aquí Ni en el otro Pero bueno Lo primero es lo primero Vamos a tirar esto La gratuita ¿Por qué siempre se buguea Ahora cada vez que lo doy? ¿Me ha contado? No Ay Anuncios que se buguean A ver si suerte Y nos sale Camila Tío Yo necesito Camila Me da igual el resto Pero Camila ¿Por qué? Porque Matrona no lo van a dar Si yo soy asegurada Pero Camila no Tío Entonces necesitamos Que toque Camila Que tengamos suerte Y nos salga esa Camila Para poder conseguirla Porque si no No la consigo Ya que no voy a tirarle 180 diamantes al banner Cuando viene ahora Elisabeth Diosa ¿Sabéis? Es que es eso Si tuviéramos dos semanas De descanso ¿No? Pues sí que les tiraría Para conseguir a Camila Pero Por tenerla Pero como no va a ser el caso Porque viene Elisabeth Diosa Pues no puedo gastar diamantes A ver qué suerte tenemos chicos Seguro que Conociéndome Una suerte nefasta Aquí ya casi Está en la La cuarta semana Es que no me toco un SSR Y sigue sin tocarme Y hoy es sábado Mañana Es el último día Como no me salga mañana Literalmente Llevaremos Un mes exacto Sin que me salga Un personaje SSR Aquí en la gratuita Un mes 30 días Casi nada Vale Vamos a tirar Las estas Las 5 Y a ver si suerte Crucemos los dedos Toquemos madera Y que me toque Camila Por favor Camila Solo pido Camila Me da igual el resto Camila Venga vamos a ver El primer intento de 5 chicos Venga va Dame Camila Camila Solo pido Camila Es lo único que quiero A Camila No porque la vaya a usar Sino por tenerla Dame Camila Hay mucha gente Que la usa un PvP Es la japonesa No es un mal personaje En sí Tampoco que sea el mejor Pero tiene sus cosas A ver Es palito Hay demonio Hay demonio A ver Vamos Y Vale Todavía probabilidades Porque aguanta Todavía puede salir un SSR Va a depender De lo que pasa aquí A ver A ver Amarillo Bueno Si ganamos SSR asegurado Si empatamos SR Y si perdemos SR Y empatamos Pues un SR O un R también Pero no Seguramente un SR Nada Que no 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 sale SSR Casi todo de plata A ver A cuenta Que me ha salido Todo mierda Bueno Segundo intento De 5 Vamos allá Vea Camila Tío Vamos Camila Tío Porfa Sego Le quita Nada Camila Oh el cerdo Mierda No me gusta Y espada Vale Hay demonio No hay demonio Tirado de mierda La puedo pasar Tirado de mierda Y me ha salido El meliodas ¿No? Con lo del cerdo O sea El meliodas este Bueno Tercer intento Que ojueis Que no me sale Ningún SSR Que ojueis En el último Porque se ha asegurado Pero en el último Seguro que me llevaréis Tío Palito otra vez Hay demonio No hay demonio ¿Verdad? Yo tengo una suerte Me cago en la leche Que asco Cojones Me cago en la leche Veis el coraje que da Esto tío Deben de asegurarte Un puto SSR Cada 10 tiradas Cojones Es que esto es asqueroso Tío Es que te pegas 3 tiradas que llevo Imagínate que estoy Gastando tickets Pero si estuviera Gastando diamantes Son 90 diamantazos Que estoy tirando A este puto banner Y no me tocaría ¿Sabes? Y me daría un montón De rabia Porque son 90 diamantes Que no se consiguen En dos días Hostias Que tardas un par de semanas Tres en conseguirlos Tío Y eso si juegas Todos los días 5 o 6 horas ¿Vale? Es que es horrible Tío Está muy mal hecho Esto Venga Cuarto intento de mierda Que tampoco va a salir nada Porque hasta el quinto Que lo tengo asegurado Me va a tocar una puta mierda Tío Que asco de juego Me da un arrago Con el cerdo Dos cojones Venga No hay demonio ¿Verdad? No hay demonio ¿Veis? Es que así Es que ya serían 120 diamantes A la basura Tío 120 diamantes A la basura Tío ¿Veis en la rabia Que me da este juego De mierda? Me toca los huevos Tío Es que me toca los huevos Macho Es que es asqueroso Tío Y aquí ¿Por qué me lo dan asegurado? Que si no Tampoco me lo daban Vamos Os lo aseguro Por lo menos Que sea Camila Tío Yo que sé Ya galme Que me lo van a dar Uno asegurado Que sea Camila Por Dios Para rota No hay demonio No hay demonio Serían 5 tiradas Sin que me tocara un SSR Me lo van a dar Porque soy asegurado Pero si no Serían 5 tiradas Sin SSR 150 diamantes Sin que te toquen un SSR Tío ¿Veis lo injusto De este juego? Tío ¿Veis el cabreo Que cojo yo Con este juego? Porque es que me toca Los huevos Tío Es que es injustísimo Macho Es que es injustísimo Tío Y ahora Me tocará Uno de los mierdas De los de un 1% Veréis ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Veis? Porque este juego Es así de guay Tío Vete a la mierda O sea Este juego Es que me está quitando Las ganas de jugar Tío Te lo juro Me quitan las ganas De jugar este juego Macho Porque es injustísimo Tío 5 tiradas Sin SSR Y este porque Me lo han asegurado Que si no No me tocaba Tío Y encima Me dan Uno que tiene La probabilidad más baja Tío No me pueden Hay dos personajes Que tienen la probabilidad De su vida Y me dan Una probabilidad baja Tío En serio En serio Tío De verdad Me estás diciendo Que tengo estos dos Que tienen un 0,5 Y me das uno Que tiene un 0,1 Tío O sea Me estás Yo flipo Con este juego Es que las probabilidades No tienen sentido Ninguna Macho O sea No me jodas Si esta gente Tiene la probabilidad de su vida Tienen que darte esta gente No estos Tío No me jodas No me jodas Las decimales Tus cojones Es que te lo inventas Tío Me da rabia Me da rabia Tío Porque he tirado Cinco tiradas Sin que te toque Un SSR Este porque me lo han asegurado Que si no No me lo daban Estamos hablando Tío De 150 diamantes Tío Que no he tirado diamantes Por suerte Han sido los tickets Si siguen así Si yo voy a tirar diamantes Me da algo Aquí vamos Imagínate Elizabeth Ningún SSR Tío Cinco tiradas 150 diamantes Y me han dado Este porque tocaba Si no No me lo dan Manda huevos Manda huevos Y después dirán ellos No es que la probabilidad La probabilidad Mis cojones Tío Es que es injustísimo Tío Cambia de esto ya Cojones Esto es una mierda Tío Esto de tener carro Que son 150 diamantes Hostias Que no se consigue Un free to play No consigue eso En dos días Eh Un puto SSR asegurado En cada tirada de 10 Y ya está Cojones Arregláis el problema Y no hay todo el mundo contento Tío No te toca Bueno Tenía mala suerte No te toca Al que tú querías Pero por lo menos Tenían un SSR Cada tirada de estas Serían 5 SSRs aquí Tío Y no hay al azar Macho Es que es asqueroso Tío Es asqueroso A mí Personalmente Cada vez me quitan más Las ganas de jugar Mira que me encanta el juego Me parece un señor juegazo Pero cada vez me quitan más Las ganas de jugar Tío Con estas problemas Es que es injustísimo Tío Vamos a tirar de los humanos A ver si me sale Zaratra Yo lo voy a ir Jodiendo A ver si me sale un SSR Cosa que duro Teniendo en cuenta Que he tirado 5 tiradas Sin que me den Y me lo han dado de pena Verás como no me sale Ninguno Tampoco Ya veréis Ya veréis Y de todas formas Me va a salir Todo menos el personaje Si saliera Me va a salir un personaje Que no quiero Hay espada Hay demonio Va bien A ver Aguanta Va bien Todavía hay probabilidades Empezar ha empezado bien A ver como acaba Azul Puta mierda Chicos La puedo pasar ya Que no me dan SSR ¿Veis? Me dan una dian Que no tiene que ver Con la que quiero Es que es injustísimo Tío Es que me toca los huevos Machos De verdad Son tickets Que te regalan Y los cabrones Lo han programado Para que no te den SSR Tío Es injusto Más no poder Tú Es que son unos hijos De puta Tío Con todas las palabras Tú Es que son unos hijos Del mal La gente Lo único que quieren Es que la gente Le meta dinero Para que tiren ahí Claro Como viven de las ballenas De la gente Que le sobra la pasta Pues ahí Venga Te deberíamos de hacer Una campaña Para putear el juego Tío Rollo en plan Que todo el mundo Le bote negativo En las torres Verás como se le quitan Las tonterías Obviamente Ya Puedo pasarla Que ya no me toca nada Paso Mira Es que ni lo voy a mirar ¿Por qué? Por hacer el cerdo Ya está He salido el cerdo Y ya sé que no me toca nada No he tenido ni que mirar El resto de la invocación He visto el cerdo Lo paso No es por culo ¿Por qué? Porque no me ha salido nada Pues siempre sale el puto cerdo En estos tickets Esta es otra Que llevo como 40 intentos Ya por aquí Más o menos ¿Vale? Unos 40 intentos 40 y poco 38 39 Una cosa así Unos 40 intentos Llevo ¿Vale? A este banner Tirando tickets De estos 1 a 1 40 veces Tío Y no me ha salido Un puto SSR Ni uno Ni uno No me ha salido Ni uno Tío 6% Me estás diciendo Que tío Tengo que tirar 94 veces Para que me salga Uno Colega En la 95 Pues yo llevo 40 más o menos Ya todo Tengo que tirar 45 veces más Pero es injustísimo Tío Entiendo que en las tiradas De uno Te cueste mucho Que te salga Vale No te lo voy a discutir Pero macho En las tiradas de 10 Cojones Asegurarme Un puto SSR Tío Asegurando un SSR Macho En las tiradas de 10 Tío En estas tiradas de 11 Tío Como en todos los putos Juegos de gacha No Este no Este es el más chulo De todos Tiras 30 diamantes En una tirada de 11 Y no te sale nada Y tú dices Ay que guay No me ha salido nada Voy a tirar otra vez Venga Tío En serio Pensad un poquito Macho Campaña contra esto Ya Tío Todo el mundo Bota en negativo El juego Macho En las stories Para que pegan ¿Por qué votáis negativo? Si todo el mundo Diga Porque no me salen Los cojones Tío A ahorrar yo 150 diamantes Tirarlos Y no me toca Absolutamente nada Porque a ti No te salen Los cojones Con tus probabilidades De mierda Pues no A mi me pones Que en cada tirada De 10 Bueno de 11 Que son Cada 30 diamantes Vamos a empezar Con SSR asegurado Y punto Tío Y ya está Y lo tienes que hacer Porque si no Sigo votando negativo El juego Y que nadie lo juegue Y ya está Y todo el mundo Y se cabren Y luego la gente Diga Hostia Este juego es negativo Un montón de gente No lo voy a jugar Porque por lo visto Es una mierda ¿Vale? Y la gente Por lo descarga No lo juega Y esa es la única manera De darle una lección A esta gente Para que Cambien las cosas Mientras Por mucho que nos quejemos Te puedes ir a la página Oficial de ellos Te puedes poner en contacto Con ellos Y le puedes decir Lo que tú quieras Que van a decir ellos Ay sí Lo tendremos en cuenta Y van a pasar de ti Como de la mierda Como hicieron conmigo Cuando el Meliodas los vein Que me puse en contacto Con ellos Porque dije Tío Que lo puedo enseñar Tengo el mensaje por ahí Les dije Tío Que he tirado 1400 diamantes Al puto banner Y no me ha salido Ni una vez El Meliodas los vein Y ellos me dijeron Ay es que son las probabilidades Lo siento mucho Lo tendremos en cuenta Para la próxima vez Así eh Tal cual como diciendo Me la suda tu comentario O sea Paso de ti Así eh Así Pues desde entonces No trago a esta gente Tío No trago a esta gente Me cabrean Y más viendo las probabilidades De mierda que meten Tío O sea 5 tiradas de 30 Que porque están Porque me han dado tickets Porque me han dado tickets Pero si llega a ser Tirando los diamantes Yo pues imagínate Que Melisa Yo tiro las 5 tiradas Que son 150 diamantes Y no me sale un SSR Y es para coger el juego Y desinstalarlo Y no jugarlo más En tu puta vida Vale es que paso tío ¿Para qué? Para que no me toque un personaje Me pego meses jugando Para ahorrar Yo que sé Para un montón de tiradas Para un personaje en concreto Y no me sale Ni siquiera un SSR de mierda O sea Me salen todos personajes mierdas Pues me cabreo Pues normal que me cabreo Cojones Es que es normal tío Es que tus probabilidades Son una mierda Es que tú no me puedes Encima Luego es que es eso Es que luego dicen Ah es que son las probabilidades Probabilidades mis cojones tío Lo que pasa es que tú No quieres que te toque Y ya está Tú vives de la gente Que mete pasta en el juego Y los demás Que somos free to play Que son la gran mayoría Pues se comen una mierda Porque aquí manda El que tiene pasta El que no tiene pasta Se come una mierda En este juego Así de claro chicos Así de claro Y nos tenemos que joder Porque al final Pajamos justos por pecadores Como se suele decir Y eso me cabrea tío Mira tengo para ti Dos intentos adherir Y chicos Vamos a hacerlo A ver si hay suerte Y me cabrea enormemente tío ¿Por qué? Porque es injusto Para con Ya sabéis que yo no soporto Los juegos injustos Ya más de una vez Lo habéis visto en el canal Que más de una vez He dejado de jugar un juego Porque me ha parecido Súper injusto Para todo el mundo Pues este va de camino Va de camino Desde que me han dado Por culo Te lo juro Porque es que me cabrea tío Es que me cabrea macho Me cabrea tirar 5 veces Que son 150 diamantes Y no te toque un puto SSR Te den uno Porque es asegurado Que si no Tampoco me lo daban tío Es que es eso tío Que aquí ya digo Porque tira los tickets Pero imagínate Que tiró los 150 diamantes Que pasó con Meliodas Los veis Tiré 100.400 diamantes Y no me salió ni una vez Me dieron el de los 900 De pena Pues eso Por eso me cabrea tío Me cabrea porque son Injustísimas las tiradas macho No pueden hacer Como por ejemplo En Genshin Impact Cada 10 tiradas Asegurarte un puto personal Un personaje tío O un arma Pero un personaje tío Un personaje Cada 10 tiradas En Bleach Tiras una tirada de 10 Que son 2000 y pico diamantes Que te cuesta ahorrarlos Tienes 2000 y pico Hades Que no es que sea fácil Pero los ahorras Tiras y te dan un puto personaje De los buenos tío Asegurado Pues igual tío Como cualquier otro juego de gacha Es que todos los juegos de gacha Casi todos al menos Tienen eso De Te dan uno asegurado Por tirar uno de 10 Pues nada macho Aquí no Aquí te jodes ¿Sabes? Vamos a tirar las dos que quedan A ver si hay suerte Venga Ay me cabrea enormemente Tío me cabrea Porque parece que se están riendo De nosotros Y no soporto eso No soporto eso De la gente De las compañías Tío Que se cachondeen de uno macho Si yo hiciera un videojuego Os juro que sería el tío Más justo del mundo Para la gente El cerdo otra vez Lo puedo pasar Y me hace da igual Que la siguiente Va a salir el puto cerdo otra vez Porque estas tiradas Son una puta mierda Me da igual Las veces que tire aquí Ya pueda tirar 200 veces Que las 200 veces Me va a salir el puto cerdo ¿Veis como sale el cerdo otra vez? Voy a pasar ya Estoy preparado para pasar ¿Veis? Voy a apagar por el culo Ahora Probabilidades estupendas Es la misma Estupendo Probabilidades maravillosas De este juego Maravillosas Tiro ya yo que se cuantas veces Al banner Por lo menos 40 Ya digo 40 y tantas veces Ya Y no me sale un SSR Tío Que le tira 40 y tantas veces Ya al banner Macho En serio tío Puedo entender que a lo mejor Porque le tiro de una en una Pues A lo mejor por eso No me sale Vale Puedo entenderlo Pero tío Gastando una tirada de 11 Que son 30 diamantes Tío Asegúreme un puto personaje Macho No me hagas lo que me haces De tirar 5 veces Y que no me salga ninguno Tío Que es muy injusto Macho No os dais cuenta De que eso mata al jugador A mi me mata A mi personalmente A mi me tira a todos los cojones Yo os digo la verdad Yo ya os lo digo Como me salga Como yo tire Cuando venga el banner De Elizabeth Diosa Que viene la semana que viene Como me pasa Igual que la otra vez Que tire Yo que se Los 900 diamantes Más o menos Para asegurarme Si consigo llegar Que no lo se Pero si consigo Por un milagro Llegar Y me dan solo Elizabeth Diosa Del regalo De los 900 diamantes Y no me toque Tirando Yo que se 600 diamantes Que a lo mejor 600 si que llego Digamos Que es más de la mitad De los 900 Vale Como no me toque Una vez Elizabeth Diosa De Elizabeth Diosa Solo una No pido más Una Por Dios Que dejo de jugar El juego Porque no me tocan Los huevos más Tío Paso 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 De las probabilidades De mierda Tío Paso 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 Y además Me voy Y le pongo Una nota Negativa En la historia Y además Lo pongo ahí Y le escribo Para que todo el mundo Lo lea Es una puta mierda Ahí en grande En mayúsculas Te hacen ahorrar Un montón de diamantes Para tirar Y que no te toque nada Así Pero en grande En grande He tirado tantos diamantes 1400 diamantes A la otra Tampoco salió Para que veas Las probabilidades De mierda Así En grande Así Va Para que todo el mundo Lo vea Bueno Que me caliento Es que me cabrea Es que me cabrea Porque es injustísimo Para el jugador Me cabrea No por mi Sino por vosotros Más que nada A mí me da igual A mí me da igual Porque yo lo dejo Y me quedo tan tranquilo No tengo ningún problema Pero me da pena Pero me da pena por vosotros Que os gusta la serie Y tal Por eso me da colaje Tío Porque me gustaría enseñaros Todos los personajes Me gustaría enseñaros cosas Pero no puedo Porque no tocan Porque las probabilidades Son una puta mierda Tío Es que es asqueroso Tío Es que es asqueroso Nacho Yo no sé Te lo juro Yo es que de verdad Es que flipo Tío Esto debería de denunciarlo Por estafa Tenemos que hacer Una denuncia colectiva Por estafa Verás como se le quitan Las tonterías Hostia Que nos han denunciado Por estafa Tío Es que estamos estafando A la gente Es que están estafando A la gente Pasa que la gente No se da cuenta La gente no se da cuenta De que te están metiendo Una estafa Que flipa Están metiendo pasta Al juego Los que juegan gratis No Pero los que pagan Están siendo estafados Pagas 20 20 30 100 pavos Para que te toque Un personaje de mierda Y a lo mejor No te toca ¿Sabes? Que es la cosa Te están estafando A la cara ¿Sabes? Y la gente le dice Igual ya Como me sobró la pasta ¿Sabes? Pero los demás Que somos free to play Pagamos el pato Porque a nosotros No nos toca la puta mierda Pero el resto sí A los que ponen pasta Sí Pues ese es el coraje De la tía Puto SSR tío En cada tirada de 30 Y arreglas el problema Tío Así la gente no se queja Y no odia el juego Es que la gente Acaba odiando el juego Y tú sabes la de gente Que hay En serio La de gente Que hay Que ha dejado de jugar Al juego Simple y llanamente Por las probabilidades Y porque no paran De meter todas las semanas Contenido No paran Es que no paran Han metido la cola Para Elizabeth Dioza Es que no tiene Toda la gente Se ha gastado Todo lo que tenía En la cola Para conseguir Los personajes exclusivos Que son de King of Fighters Que obviamente Esos personajes Ya no vuelven más Porque son exclusivos Eso ya no se repite ¿Vale? Ya no vuelven a salir Nunca jamás ¿Vale? Pues la gente Se ha dejado Toda la gente Para conseguirlo Sobre todo La gente que es coleccionista Pues toda la gente Se ha dejado todo Para conseguir Esos cuatro personajes nuevos Y claro Ahora coge A la semana siguiente Me metes Elizabeth Dioza Pues no tengo Ni un puto diamante Tío Pues es normal Que me cabre Es que es lógico Tío Es lógico Pues la de gente Que hay Que ha dejado el juego No más que por eso Pero gente Pero gente 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 Y ahora Cuando salga Elizabeth Dioza Que sale la semana que viene El PvP Es una put Mierda O sea Va a pegar un batacazo Va a haber montones Y montones de personas Todo aquel que no consiga Elizabeth Dioza Va a dejar de jugar al juego Porque el PvP No hay quien lo gane Así de simple Si no tienes Elizabeth Dioza Jamás ganarás Una partida de PvP Así es Así os lo digo No es broma Podéis verlo Ya veréis como Como la gente Deja de jugar La mayoría El que no tenga eso Porque el PvP es horrible Sobre todo la gente Que le gusta el PvP En cuanto Tenga alguno Elizabeth Dioza Y tú no Has perdido Porque es imposible Matar a esa tía Es que es imposible A no ser que tú tengas Otra Elizabeth Dioza Para hacerla contra O un personaje Que le haga contra ella Que un personaje Que le hace contra ella Lo hay Si hay dos personajes Que pueden hacer de contra ella Pero que pasa Con esos dos personajes Que no están todavía En el juego Entonces nos vamos a pegar Pues yo que sé Un mes Por lo menos Hasta que metan Algunos de esos dos personajes Con el PvP Jodido Por culpa de Elizabeth Dioza Pues eso Pues eso Pues más gente Se va a cabrear Y más gente Va a dejar de jugar Y esto es así No es broma Es que es así Es así Bueno Por lo menos chico Vamos a bajar por aquí Ya digo Después del cabreo este Me desquita un poquillo Disculpadme Pero es que Me tenía ya hasta Es que Estoy entre la collab De King of Fighters Que es asquerosa Y horrible Y esto de que tires Cinco veces Y no te toque nada Tío Nada más que el personaje Asegurado Y porque es asegurado Me toca los Es que no puedo Es que me toca la moral Me toca la moral Y me cabrea De verdad Ya están las pelotas De este juego Te lo juro Estoy ya harto De que se diga en mi cara Porque es que no paran De reírse en mi cara Cuando tiro esos cinco veces Y no me sale ninguno Es que se están riendo en mi cara Me da un montón de rabia Paso Y al final Pues me cabreo Y le dan por culo al juego Así de claro Es que me da igual Ya digo Como yo tiro a Elizabeth Dioza Y no me salga Dan por culo al juego Es que no No paso otra vez Por lo de Mediodas De 1400 diamantes Y que no me salga Paso Es que me la suda Es que me da igual Vamos Es que paso Lo mismo Estoy diciendo esto A lo mejor tiro No me toque Y sigo jugando Lo que pasa es que Estoy calentado Y ya Vale No quiere decir Que lo vaya a dejar Si o si Pero Que con el cabreo Pues eso Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya digo Mañana seguiremos Dandole caña Y poco más chicos Mañana seguiremos Con el PvP A ver si Bueno si Las cuatro pelas Las tres pelas de PvP Si ganamos alguna Y tal Hay que mantener Esos 40 diamantes Para el lunes Y poco más Chicos Subiremos algún Personaje de nivel Que va siendo Bueno nivel De SSR Que va siendo Ahora Y ya A ver si viene Y a ver si viene Elizabeth Dios A por Dios Y van Quitando la collab Y el boss Y esos Que asco Las cosas Estas que están ahora Así que Venga Chicos Nos vemos Se despide Este capítulo No recuerdo Que sea De Los siete Pegados Capitales Y como siempre Si os ha gustado Podéis Compartir Y suscribir Y al siguiente Capítulo Pues continuemos Hasta el próximo Adiós chicos